Ya valió madre chavos Ahora voy a tomar foto todo Perdón, no quería pegarle así Sale, mire Oye, yo también este Ando en medio Mira, se ve más chido así ¿Qué es esto? A ver, vamos a aventarle una... ¿Se podrá ponerle una... Material, a ver... ¿Dónde están las...? ¿Verdad? 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 No puede ser... Todo por estar este... Queriendo le... No le pegué... Le pegué a la... Al... Al bote de... Le hubiera aventado una con una bomba y lo mataba No le pegué a la bomba y lo mataba a la bomba y lo mataba a la bomba y lo mataba a la bomba. No le pegué a la bomba y lo mataba a la bomba y lo mataba a la bomba y lo mataba a la bomba. No le pegué a la bomba y lo mataba a esta bomba y lo mataba a la bomba y... ¡Cállese! ¡Cállese! Puedo tirar mejor este ¡Cállese! ¿Me ha dejado flechas o algo así? ¡Ah! El Zed no le toma foto Lo que quiero buscar ahora son pose Mira, aquel no le tomó foto también Ese fue el que me atacó ahorita Que era como un lagarto Se enojó ¡Joder! 1973 Es de la thinkaste ¡AH! ¡Ah! Arif Asipl EL South Tomar fotos es mí, pasías Me quedo una flecha, hay que guardar las flechas porque siempre se me andan acabando Me pregunto si descanso aquí en las fogatas, me recuperaré energía Ah, miren un caballo El Link, Zelda, sí, Link ya viene en camino a ayudarme El Link, sí, 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 puedo tomar fotos de su boda, señor Rodber Sí, claro que puedo tomar fotos de su boda, señor Mira, me recupero corazones Por eso lo hice, para ver si te recuperas corazones